La Policía Nacional a través de las unidades del Grupo de Carabineros y Guías del Departamento de Policía del Magdalena Medio lograron la captura en flagrancia de dos hombres en la vereda Las Mercedes del Corregimiento del Centro por aprovechamiento ilícito de recursos naturales en el distrito. En el operativo se logró la incautación de 110 metros cúbicos de Guadua. Exactamente en la vereda Las Mercedes, perteneciente al Corregimiento del Centro, logra la captura de dos personas en flagrancia por el delito de ilícito aprovechamiento de recursos naturales. Estas personas son capturadas en flagrancia, se les incauta un total de 110 metros cúbicos de Guadua y una motosierra, elementos avaluados en 35 millones de pesos. Durante el día de hoy se realizarán las diferentes audiencias donde un juez de la República determinará la situación jurídica de los capturados. Los hombres fueron dejados a disposición de un juez de la República, quien les definirá su situación judicial.